Joven de 30 años con claros signos de ebriedad, habría sufrido el robo de sus pertenencias. Por eso se encontraba en short, con polo, sin zapatos e inconsciente, en la avenida Ferrocarril y el Girón Cajamarca. Aproximadamente a la 1 y 20 de la mañana, un indigente aprovechó su estado para intentar abusar de él. Las cámaras de videovigilancia registraron a un varón tirado en la vereda, en posición de cúbito dorsal, inconsciente al parecer por el consumo excesivo de alcohol. Minutos después se acerca un sujeto al parecer indigente, quien cubre todo el cuerpo del joven con un plástico para manosearlo, hasta que llegaron los serenos de Huancayo. El indigente no quiso identificarse, mientras que el joven ebrio, quien presenta claros signos de hipotermia y puesto a buen recaudo. Ambos sujetos fueron derivados a la comisaría para la denuncia.